del Colegio de Ingenieros de Venezuela, presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos Palabras más, palabras menos Muy buenos días amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 7 de diciembre del año 2022, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, en la producción Genesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo, saben ustedes se pueden comunicarles muy temprano a través de la cuenta en Twitter, arroba RCR 750, seguirnos con el Perisco por internet, RCR 750 punto com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube, comento rápidamente alguna de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo ayer condenaron a Cristina Kirchner a seis años de prisión por corrupción, como lo destaca la prensa internacional, de hecho la BBC de Londres decía de qué se le acusa y qué pasará ahora con la vicepresidenta de Argentina y sacamos a colación el tema porque saben ustedes los lazos que tiene esta dirigente política con nuestro país, o mejor dicho con el régimen venezolano, un tribunal penal en Argentina condenó este martes a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta durante los doce años que gobernaron ella y su difunto marido, el expresidente Néstor Kirchner entre dos mil tres y dos mil quince y ayer cuando veamos la información, incluso las reacciones recordábamos lo que ocurrió en Brasil. Bueno, el presidente Lula también acusado por corrupción, él de hecho cumplió condena, un año y algunos meses de condena, salió en libertad por una decisión del tribunal supremo de su país y hoy bueno, está, va a ocupar el cargo otra vez como primer mandatario brasileño. La sentencia también inhabilita a la exmandataria en Argentina ocupar cargos públicos de por vida y bueno, ayer como era natural, sus seguidores manifestaban en la calle pidiéndole que se presentara el próximo año a las elecciones, ella respondió a través de un mensaje, no voy a ser candidata a nada, mi nombre no va a estar en ninguna boleta, evidentemente esto, bueno, puede cambiar, como decías ayer, en Argentina, así lo aseguró la vicepresidenta durante una transmisión por su canal de YouTube, tras ser condenada en la causa vialidad, que por cierto no es el único proceso que avanza en su contra, habrá que ver cómo termina este contencioso en Argentina, pero tendrá un impacto de cara a las elecciones en ese país, y la situación política, saben ustedes, geopolítica de América Latina. Por cierto, el presidente de Perú afronta mañana, perdón, digo mañana, hoy miércoles, el tercer intento de destitución, el jefe de estado declaró el domingo pasado que la moción de destitución es parte de un juego político que afronta su país, esto lo tomó el heraldo de Colombia, Colombia, así están las cosas en este lado del mundo. Sobre la corrupción, y ya entrando en lo que ocurre en Venezuela, saben ustedes, detuvieron hace un par de días a un ex congresista de Estados Unidos que firmó contrato con el régimen de Nicolás Maduro en dos mil diecisiete, David Rivera, acusado por cargos que se desconocen hasta el momento, fue detenido. Rivera, quien fue miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos entre dos mil once y dos mil trece, fue capturado por el servicio de alguaciles en el aeropuerto de Atlante, y le sacamos a colación el tema, aunque ocurrió hace un par de días, por cierto, ex congresista republicano, porque, bueno, han trascendido otros detalles, esta información, él de hecho firmó un contrato en su momento con el régimen de Nicolás Maduro, concretamente con PDVSA, para, bueno, ofrecer supuestamente consultas, y viene a colación porque uno de los periodistas que ha dado cobertura a esta información de AP, Joshua Goodman, publicaba ayer un extracto de la decisión, y se preguntaba quién fue el diputado opositor venezolano que se reunió el dos de abril de dos mil diecisiete con Pete Seasons de la entonces administración del, que sería la administración del presidente Trump, y el ex congresista estadounidense David Rivera en el departamento de Nueva York de el empresario venezolano Raúl Borrín. Esto tiene que ver con la acusación de cabildeo extranjero contra Rivera, y es una pregunta que, bueno, seguramente tendrá respuesta en breve. Ayer también el presidente interino de la Asamblea Nacional dos mil quince, Juan Guaidó, dijo que espera que Estados Unidos extienda la licencia que protege a Citgo de los bonistas, vence dinero del próximo año, está en discusión, y estamos cerrando dos mil veintidós, a continuación o no, de, bueno, esa figura del gobierno interino, dice, monitoreamos, que el presidente interino reconocido por Estados Unidos y un grupo de países, Juan Guaidó manifestó que espera que la administración del presidente Joe Biden extienda la licencia que protege a Citgo de los bonistas. El veinte de enero dos mil veintitrés vence la licencia que impide que los tenedores de bonos PDVSA dos mil veinte actúen en contra de la filial estadounidense de la estatal venezolana, que es, bueno, dirigida por Guaidó desde dos mil diecinueve. En tanto, eso ocurre, y sobre el telón de fondo de la crisis, es un tema que vamos a abatir ampliamente durante la mañana de hoy. Bueno, Fedeca más, prevé recuperación de ocho por ciento del sector privado al cerrar este año, esto hemos hablado con ustedes, luego de una caída de ocho por ciento, de ochenta por ciento, durante la administración de de Nicolás Maduro, y si no cambian las cosas, esto incluso será inferior para dos mil veintitrés. El presidente de la patronal declaró que los bajos salarios de los trabajadores sigue siendo el mayor problema económico, y en ese contexto, tema que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy, en tanto, contactemos con nuestros invitados, la inflación de noviembre se ubicó, lo deseamos ayer, en veintiuno coma nueve por ciento, la interanual en doscientos trece por ciento, y la acumulada ya superó ciento noventa y cinco por ciento. Nosotros, me dice mi equipo, vamos a hacer una pausa, y al regreso venimos con más. Usted escucha palabras más, palabras menos, en RCR setecientos cincuenta AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR siete cinco cero, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES C y B. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información visítanos a nuestros portales 6b.net.be, FONPRES 6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y el alivio del dolor. Búscanos en el centro comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104 y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Me entero leyendo las páginas web que riegue las matas después de las tres. La radio me dice que arregle mi carro y la vajilla a mi esposa, la compré de barro. Y para ese capricho de hacer verde la casa, que instale paneles sobre mi terraza. Y como hace uno con mínimo sueldo, viajando en carrito y subiendo pa'l cerro. Si de veras tú quieres la tierra salvar, agarra el consejo de Perencejo. Chicos, tú sabes que yo estuve viviendo un tiempo por allá, por Olímpia, en una pensión que quedaba cerquita de la quebrada de Cachuca. Y nos tuvimos que ir allá porque esa broma era un porqueriero y un tostón, que no se lo aguantaban ni los loquitos que se escapaban del malicobio. Para mí eso fue un shock, porque imagínate, yo venía de un cacerío del interior y nosotros teníamos nuestra aletina en el patio y uno iba pa'l río y eso estaba limpiecito. Y uno sí gozaba en ese río. E iba pa' allá y pescaba y llevaba a las muchachitas que a uno le gustaba y bueno, se divertía uno pues. Entonces uno llegaba acá y veía ese río lleno de bugre y el popó y uno decía pero esta gente está loca, ¿vale? Se están todos jodiendo. Bueno, eso no es de Dios vivir con ese río acecho. Pero bueno, yo sé que mantener un pozo séptico no es fácil en una ciudad. Pero si usted va a instalar una poceta en su casa, trate de que sea de esas ahorradoras que con un poquito de agua se llevan todo el tolete porque yo me acuerdo que en antes... Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelín Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el radar de los barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El radar de los barrios de lunes a viernes a partir de las diez de la mañana por RCR setecientos cincuenta AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos amigos, palabras más, palabras menos, y hablábamos hace algunos minutos acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, que nos habla de los índices de inflación, que no no bajan, y bueno, la recuperación económica en algunos sectores al cierre de dos mil veintidós. Nos acompaña alguien que conoce perfectamente el tema, Tamar Herrera es economista, directora de síntesis financiera, y le agradezco profundamente recibir nuestra llamada. Gracias por atendernos. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto. Un gusto, pues mucho interés de conocer su opinión análisis acerca del tema que nos ocupa. Inicio con esto de la inflación, y lo hemos discutido con nuestra invitada, otros especialistas en este espacio. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, el índice de precios al consumidor se ubicó en veintiuno coma nueve por ciento solo en noviembre, la interanual superó el doscientos por ciento, la acumulada ciento noventa y cinco punto siete por ciento, esto frente a qué escenario nos ubica, la escuchamos. Bueno, efectivamente nosotros tenemos un estimado muy similar, cierra un poco más hasta arriba de diecinueve por ciento en noviembre, y eso ya para nosotros está apuntando a que la inflación del dos mil veintidós cerrará probablemente en doscientos diez por ciento, bueno, bastante, prácticamente un poco más del doble de la meta que había pretendido alcanzar el equipo económico del gobierno con la política que tenía presente. Entonces, el proceso de aceleración de la subida del dólar, ese ascenso del tipo de cambio que viene presentándose primero con un un episodio muy perjudicial que ocurrió en a finales de agosto, ahí se desvaneció esa meta inflacionaria de cerrar por debajo de cien este año, y después ya en este trimestre que está por concluir, donde siempre hay estacionalmente una mayor cantidad de dinero de circulación por el pago de las utilidades, hay una mayor movilidad, demanda de bienes, y sobre todo una demanda de divisas que se ha mezclado, que ha confluido con un debilitamiento y una complejidad que se hizo evidente de parte del Banco Central, de seguir utilizando la misma medicina para aguantar ese tipo de cambio y que no se escapara. Esa medicina que se les debilitó es la venta de divisas que realiza al sistema bancario para que éste a su vez lo venda a los clientes finales. Entonces, si concurre por un lado una fuerte demanda de divisas por la presión de la expansión monetaria de este trimestre con un debilitamiento del principal instrumento de satisfacción de esa demanda, bueno, entonces obviamente estás en una situación de presión muy fuerte que tiene efectos de deterioro de expectativas que hace que digamos esa presión se alimente un poco a sí misma, ¿no? Entonces genera incertidumbre, genera dudas y de hecho por supuesto con toda lógica de ha despertado el temor de que se pueda aproximar un ciclo hiperinflacionario del cual habíamos logrado salir después de casi cuatro años en enero de este año. Esa es la situación que está planteada en este momento. ¿Usted cree que esa amenaza es cierta, en su opinión? Sí, claro, es una amenaza muy cierta. Si no se producen cambios importantes en la capacidad de generar ingresos en inversiones en el país, en mejora de los precios petroleros, pues esa estrategia se ha debilitado y no puedo ni remotamente asegurar que las tasas de inflación que estamos viendo en estos tres meses y que seguramente veremos en diciembre, no se debe asegurar que se puede extrapolar a los meses del año que viene, pero demuestra que hay un debilitamiento de esa estrategia de estabilización aplicada por cuatro años y se necesitan cambios más profundos para no correr el riesgo de volver sobre los pasos, de volver nuevamente a reforzar los instrumentos de política económica que tienen un tinte recesivo muy importante como fue la contención del gasto público, el aumento del encaje, exacerbar la presión tributaria sobre las empresas y los individuos, todos esos tres factores que acabo de mencionar fueron importantes, cada uno cambiando su importancia a lo largo de los últimos años, pero son los que contribuyeron con esa desaceleración, la salida del ciclo agudo de hiperinflación, pero obviamente tenían una carga recesiva importante y si se recurre a ello, entonces este año dos mil veintidós que tiene el mérito de ser un año muy bueno comparado con la tragedia y seguidilla de siete, ocho años en caída casi en barrena de la actividad económica, el desempleo, la inflación, la migración, etcétera, bueno entonces puede que ese proceso evidentemente no va a tener ese vigor y por eso yo creo que es importante que se avance en la solución de los problemas de fondo y la solución de los problemas de fondo implica un hacer concurrir a la sociedad en ese interés común y que los distintos bandos puedan ser moderados, digamos, los bandos extremos de cada espacio político puedan moderarse y realmente trabajar en función de el país y no de sus propios intereses. ¿Qué puede ocurrir? Yo no sé si es posible proyectarlo si entramos en este ciclo de hiperinflación y que es cuál sería el elemento, digamos, determinante para que comenzara otra vez un proceso tan destructivo como fue la inflación, la hiperinflación, cuando se entra en hiperinflación generalmente está precedida de tasas crecientes de inflación, es decir, una inflación que es moderadamente alta, que después se va haciendo cada vez más alta y eso va siendo acompañado de expectativas negativas que debilitan la demanda de dinero, es decir, que exacerba esa esa incertidumbre que lleva a que la gente de manera automática se refugie en el dólar, entonces es una espiral que se tiene que quebrar rápidamente de forma contundente por parte de las autoridades y no simplemente por la vía de las medidas de represión económica que son, es decir, si estás viendo una alta inflación y lo que vas a hacer es imponer controles severos y una estridencia, etcétera, etcétera, bueno, puede que frenes un ratico la inflación, pero ya tenemos una larga experiencia sobre las consecuencias de escasez que esto genera y sobre todo la consecuencia recesiva y no hay nada más importante a mi juicio en este momento que a convocar justamente para que se atraiga la inversión y se pueda crecer con más vigor porque es imperativo generar puestos de trabajo y entrar en una fase de expansión económica sólida. Ese es el verdadero desafío y es lo que hay, hay que detener las expectativas negativas y eso se detienen con decisiones políticas importantes, con gestos políticos importantes y quizás por eso personalmente veo con muy buenos ojos que se haya iniciado el proceso de negociaciones en México, que es un asunto, una puerta de oro que se abrió y que es sumamente complejo y donde hay intereses en todas partes extremos que van en contra de un avance allí, pero son muchos los inversionistas que están viendo interesados en que ese proceso prospere precisamente porque están listos entonces para ver que el país se estabiliza, que hay una concurrencia, una institucionalidad más sólida y eso es el llamado a la inversión que por tantos años estamos esperando y que el gobierno lleva muchos años tratando de estimular con medidas como la ley antibloqueo, que es una ley que es en la que se anotan solamente aquellos que pueden operar bajo la opacidad de esa ley antibloqueo, pero no se pueden anotar grandes inversionistas o empresas que están obligados por ley de sus propios países a la transparencia. Entonces, y las zonas económicas especiales son una idea que es muy antigua, pero tiene que demostrar una verdadera selección y siempre necesitan un marco macroeconómico e institucional favorable, o sea, necesitan estar insertas en un plan de desarrollo de mediano y largo plazo y eso está completamente tácito, desconocido. Entonces por eso es que la eficacia de esos intentos de estimular la inversión son realmente de muy lento éxito o solamente parcial en algunas oportunidades o sectores, no con la con el vigor con el que el país reclama crecer. Estamos conversando con Tamara Herrera, economista, directora de Sintesis Financieras. Se suma a nuestra mesa de debate, aquí lo ve en la sala de Zoom, el diputado Ángel Alvarado, que además forma parte del equipo del Observatorio Venezolano de Finanzas. Diputado, gracias por atendernos, buenos días. Hola, muchas gracias, María Alejandra, y saludos a Tamara, Tamara Herrera. Hola, Ángel, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Un placer. Encantado de estar contigo también. La verdad, mucho interés de conversar con ambos y yo le doy la palabra al diputado porque nuestra invitada ha puesto sobre la mesa la posibilidad del regreso de un ciclo hiperinflacionario en nuestro país. De esto hemos hablado con con el diputado Ángel Alvarado y yo iniciaría conversación a partir de este tema tomando como punto de referencia las últimas cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas que ubican el índice de precios al consumidor en veintiuno coma nueve por ciento para el mes de noviembre. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Y mucha mucha preocupación, ¿no? Con este este estos números como que duró muy poco la salida de la hiperinflación que fue en marzo. Evidentemente todos nos alegramos, que hayamos salido de ese drama de la hiperinflación. Sabíamos que la inflación alta se iba a mantener el resto del año. Cuando cuando hacíamos estimaciones en mayo, ¿no? El cierre del año, el primer semestre, uno decía bueno, posiblemente la inflación cierre en dos dígitos, ¿no? Por debajo del cien por ciento, digamos, con la tendencia que traía. Y bueno, el segundo semestre las cosas se fueron complicando muchísimo y ahora pues la inflación va a cerrar sin ningún problema por encima de doscientos por ciento. Una aceleración de la inflación importante, dramática. y cuando pasas veinte por ciento, digamos, la definición de hiperinflación es cincuenta por ciento, ¿no? La variación mensual de los precios, pero bueno, de ahí para adelante ya los pasos son muy cortos porque esto es una composición, se componen los precios de manera exponencial y esto implica que de veinte a cincuenta no es tan difícil como de cinco a veinte. Entonces, esto está una situación muy complicada. Además, bueno, Tomás te podría comentar más como el tema de lo que pasa en las mesas de cambio, ¿no? Y con todo el dólar, cuando yo, digamos, cuando esto se analiza un poco más a los ojos de la situación macroeconómica, viendo los grandes números, yo he venido advirtiendo y he venido viendo con mucha preocupación la caída de los precios del petróleo. O sea, los precios del petróleo, el Bren, estuvo cuatro veces en primer semestre de este año por encima de ciento cuarenta dólares del barril. Hoy ya el WTI puede que rompa la barrera de los setenta dólares del barril, a pesar del embargo petrolero a Rusia, que uno decía, bueno, Rusia toma represalias y aumenta mucho los precios del petróleo, el precio del petróleo va palo abajo, y eso termina generando en Venezuela, tenemos la reverencia de eso, con esas caídas de los precios del petróleo, por ejemplo, en los años ochenta, incluso en un gobierno negro, bueno, que tiene que ver con estas eran unas crisis fiscales muy potentes en Venezuela, una vez más, tomando en cuenta que la exportación petrolera está estancada, no crece, y está a un nivel bajísimo, ¿no? Por debajo de un millón de barriles, lejos de un millón de barriles de petróleo, lejos de la promesa de que se iba a aumentar el millón de barriles, y que el efecto de la licencia general de Chevron no va a tener un efecto de corto plazo. Entonces, yo siempre me pregunto, y Tamara te lo puede decir, yo creo que en muy pocos países, tal vez un par de países nada más han reincidido en la hiperinflación, yo también pensaba, mira, nosotros no creo que volvamos a esto, creo que la elección está prendida, pero los números que estamos viendo son muy complicados, muy difíciles, y además que en esto influyen mucho las expectativas de la gente. La gente cuando empieza a ver noticias negativas y empieza a crearse la imagen de que el dólar está fuera de control, bueno, eso acelera un poco más lo que se conoce como el desprecio, el rechazo al Bolívar, a la tenencia de Bolívar, una demanda que empieza a volverse compulsiva, incluso irracional de comprar dólares, a no tener nada de Bolívar, y eso por supuesto, entonces, esos componentes también psicológicos de una aceleración de precios y el tema de una hiperinflación. El año 2023 pinta complicado, porque el precio del petróleo higreo no se recupera, sobre todo porque ya el tema de Rusia no está teniendo tanto impacto sobre el mercado petrolero, incluso ayer con el embargo ruso, al petróleo ruso los precios no respondieron, más bien vienen, siguen cayendo, y el gran tema entonces es la recesión mundial, hay mucho, mucho, mucho temor en todos los mercados porque tenemos una recesión mundial y eso, esa recesión mundial tira para abajo los precios del petróleo, así que la situación es sumamente complicada y creo que, creo que Maduro por supuesto priorizando su, su tema a como del lugar de mantenerse en el poder, no de muchas concesiones políticas, eso podría ser un escenario, un escenario que muchos piensan, y es sin concesiones políticas, entonces tampoco va a haber mucha capacidad de avanzar con el tema de las licencias y por supuesto del apoyo internacional que él pueda recibir de esa situación, de esa negociación. Si permite nuestro invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad, le ruego a Tamara Herrera que permanezca unos minutos más, me da sus posibilidades, sé que tiene ocupaciones que cumplir. Al regreso quisiera referirme a dos temas que ustedes han mencionado, la pregunta que les haría es, se agotó, parece evidente la respuesta, pero se agotó la estrategia del régimen de Maduro para controlar el tipo de cambios en primer lugar, y qué impacto real podría tener, digamos, un ajuste del salario mínimo al cierre de dos mil veintidós, que es un tema que se está discutiendo entre distintos, distintas centrales sindicales en en nuestro país. Al regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar, ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Provisión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, reumatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales, 6b.net.be, FOMPRES6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura. Y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso. Todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a ver su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde principio era una idea y un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó. Cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4 que es del cual él es engendro en representación bonos 2020. El hacer ingeniería financiera, recoger unos unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, Palabras Más, Palabras Menos. El redondo de fondo de esta crisis, la situación económica en nuestro país, que pasa por un salto en el índice de inflación en el mes de noviembre por encima del veintiún por ciento, según datos del Observatorio Venezolano de Finanzas. De hecho, la inflación acumulada nos habla de un dato de más de ciento noventa por ciento, anualizada por encima de dos cientos, y bueno, hacemos tantas preguntas por el impacto que esto tiene ya hoy y puede tener en el futuro. Yo les hago para inquietud a nuestros invitados. Inicio con Tamara Herrera. Número uno, si se agotó la estrategia del régimen de Maduro para controlar el tipo de cambio, lo cual parece evidente. Tomando en consideración, bueno, hoy siete de diciembre, sostenemos esta conversación, el oficial está en doce, los rosas, los doce bolívares por dólar, el paralelo por encima, se ubica por encima de catorce, y el Observatorio Venezolano de Finanzas habla de una depreciación de noviembre a noviembre de más de cuarenta y tres por ciento, eso en primer lugar, y bueno, en en segundo lugar, ¿qué puede ocurrir si hay un ajuste en el salario mínimo al cierre de dos mil veintidós? Tamara Herrera, la escuchamos. Bueno, nosotros estamos evidentemente ante un debilitamiento de la eficacia de esa estrategia estabilizadora que se ha aplicado hasta ahora, porque esa estrategia estaba muy concentrada en la parte, digamos, en el enfoque que le explicaba anteriormente a ustedes, en el enfoque de detención de manera cruenta, con reducción desde el gasto, con fuerte encaje, lo cual detiene el crédito, con una presión tributaria creciente, un orden, una puesta en orden, entre comillas, fiscal, un poco a la fuerza y muy prolongadamente, sin que a la par, como es en realidad un programa de estabilización macroeconómica, no solo detienes ese proceso y entras, más bien, puedes entrar en forma aguda en esta fase, en esa, en ese abordaje severo y recesivo, pero este se fue prolongando sin que en paralelo caminaran justamente las cosas que tienen que echar a andar para fortalecer la economía, generar expansión económica necesaria, los puestos de empleo, etcétera, etcétera. Y cuando se habla de eso, obviamente se está hablando de inversión, y cuando se habla de inversión, se habla, como siempre, de los requisitos que no se logran cumplir porque requieren de la propia sociedad y de los actores políticos y la sociedad toda, como le decía, converger y presionar por los cambios de la institucionalidad, que es la que es capaz de atraer las inversiones. Si tú tomas la lista de cualquier inversionista, extranjero o nacional, que pueda tener un capital y está, de hecho, observando con interés y cada vez con mayor interés, si prosperan las conversaciones en México porque le interesa saber que se rescate la calidad institucional, que haya una un sistema judicial creíble, que la presión tributaria sea ordenada y ojalá la ley de armonización que se está discutiendo lleve a una racionalidad en esa materia, va a necesitar tener certeza de que hay un comportamiento que respeta a los acuerdos de inversión extranjera, sean bilaterales, de comercio, va a querer tener certeza que no se va a regresar sobre los mismos pasos de controles muy anacrónicos y severos e inhibidores de la actividad económica y que son además generan un deterioro de las expectativas y todo eso en conjunto hace dificulta que tú puedas rescatar rescatar esa política. En este momento, en esta coyuntura, es una coyuntura negativa por la confluencia del fin de año con exceso de dinero, como les decía, con un debilitamiento de la capacidad de contener la ambienta más importante que tiene en este modo, que utilizó de manera más importante en el año, que es la venta de divisas, eso en esta coyuntura está siendo debilitado y está exacerbando esas expectativas. Si en esta pausa de Navidad y de disminución de la actividad económica no se logra desacelerar, entonces habrá una amenaza de una proximidad muy cercana a una aceleración inflacionaria. Y como señalaba, creo que la palabra que le faltó mencionar a Ángel o utilizar, lo que cuando se entran en estos procesos y las expectativas se deterioran, lo que hay es una dinámica que se alimenta a sí misma. Y eso es lo que debe truncarse con actos contundentes elevadores de la confianza, no inhibidores de estas. Si no hay la conciencia de que decisiones económicas de excesivos, de retorno a excesivos controles, que pueden poder aparecer, entonces... Se cayó la llamada, me dice nuestro director técnico, diputado José Alvarado, su comentario y agregaría al tema que nos ocupa esto del regreso del control de precios máximos al consumidor. Lo escuchamos. Bueno, eso es parte de toda la misma estrategia. Tamara lo dijo muy claro, la estrategia hasta ahora ha sido anclaje cambiario, digamos, como anclar, para anclar expectativas y anclar la inflación. Fíjate tú, durante seis meses, un año, de junio 2021, junio 2022, el tipo de cambio estuvo en 4, 5, 4, 2, 4, 3, 4, 6, 7, pero el tipo de cambio estuvo alrededor de 4. Durante un año se logró contener. Eso en julio se perdió ese anclaje, lo que se llama un anclaje, y ese anclaje al perderse, pues bueno, el dólar está a la deriva y en la deriva, la alza, disparado como un cohete. Entonces ya esa estrategia fracasó, y sobre todo fracasó en la mente de los agentes. Los agentes dicen que el Banco Central no lo puede contener, no hay capacidad, tú necesitas un nuevo anclaje, hay muchos distintos anclajes, pero no hay una política, no hay un cambio de política. Yo creo que Maduro y la gente que maneja el tema económico y el Banco Central se confiaron. Eso coincidió con la caída, mi opinión, de los precios del petróleo aceleradamente, que bueno, el precio del petróleo estuvo el Brent 140 en 4 ocasiones en el semestre del año 2022, eso ayudó a la, es un boom bolero, en cualquier lugar del mundo. Venezuela fue un minibum, o el minibum de bodegones, o como se llame, eso ya explota, se acaba, y empieza a tener esta situación tan dramática para el cierre del año con el dólar. Yo la situación lo veo muy complicada. ¿Qué estrategia tienes ahora? Bueno, la peor estrategia de todas, que es no tener una estrategia y poner controles de precios. Esos controles de precios no funcionan, sabemos ya de ese hilo tenemos un ruido de que eso es lo que va a traer es escasez, complicaciones, esta vez un control de precios en dólares, ¿no? Y eso mitica un poco las cosas, que no sean bolívares. Pero bueno, lo que es que esto está a la deriva, completamente, yo creo que debe haber una gran desesperación dentro del equipo de Nicolás Maduro, y sobre todo cuando él pretende entrar, meter a la, pretende una elección presidencial, o reelegirse, o como se llame, pues, ¿no? Para el año, los dos años siguientes, es una situación económica sumamente complicada, con una negociación que él quiere avanzar, mi opinión, muy lentamente, en el tema de México, y si avanza tan lentamente, pues, la economía se le va, se le va a complicar aún más. Él pensaba que iba a capitalizar ese, ese, digámoslo así, ese crecimiento de dos mil veintiuno, dos mil veintidós, es lo que habla constantemente, y, y creo que aquí lo importante es mirar qué va a pasar en dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Cuando Fede Cámaras habla de una recuperación de ocho por ciento, eh, podemos esperar a la luz lo que hemos hablado, que esto se desvanezca, se, eh, sobre todo al principio de dos mil veintitrés, que ¿cómo, cómo lo ve usted? Sí, esto, esto nosotros, desde el observatorio, dijimos que la economía creció en dos mil veintiuno, seis por cien, seis, siete por ciento, ahora no recuerdo, que va a crecer este año nueve, diez por ciento, dos mil veintidós, este, pero, digamos, eso ya es una noticia, como dice un periódico de ayer, eso ya, eso ya ocurrió, eh, digamos, eso, eso ya, eso ya lo sabemos, ¿no? Este, y eso ya se reflejó en los salarios, ya los salarios pasaron, por ejemplo, en enero dos mil veintiuno, el salario del sector privado era de cincuenta dólares de un obrero, hoy ese salario está por ciento veinte, ahí está el crecimiento. Ahora, ese trabajador hoy dice, bueno, ya a mí no me interesa que yo haya pasado de cincuenta a ciento veinte, ya eso ya ocurrió, que vamos a pasar, que va a pasar el año que viene, y si mi salario va a seguir mejorando, se va a estancar, va a empeorar, y allí es donde empieza el problema, porque tuviste una contención de la inflación, es decir, la salida de la hiperinflación te ayudó a que todo eso sea posible. Ahora, con esta aceleración, yo la situación la veo bien complicada, este, por más que tú sabes, tú puedes decir que Venezuela se arregló, que el discurso oficial Venezuela se arregló, cuando tú ves que el mercado y la palanca te alcanza, los salarios estancan, la economía se estanca, yo creo que empieza, empieza a ver las consecuencias de que tuviste un boom petrolero, digamos, ciento cuarenta, ciento cuarenta dólares en el barril, hoy está en setenta y cuatro en el barril, al menos en el WTI, y y eso cae a la mitad, se empieza a reflejar en toda la economía, y y eso se va a empezar a reflejar el año que viene, y se está reflejando ya en el tipo de cambio que está volviendo loco a los venezolanos. Si me permite, no estoy invitado, tenemos que hacer una última pausa para ir a publicidad, al regreso, le dejaría la inquietud sobre el impacto de los acuerdos suscritos en México, me refiero a la licencia de, a favor de Chevron, el impacto este en materia de ingresos para el estado venezolano, y la política cambiaria, obviamente, y segundo lugar, el acuerdo humanitario, cuyas expectativas se han reducido, yo le diría que al mínimo de tres mil millones de dólares, pasa prácticamente a mil millones anuales, porque es un acuerdo a tres años. Al regreso de la pausa, le doy la palabra para contestar, ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en palabras más, palabras menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR 750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPREZ CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional a fin, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a maría de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, hematología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y unerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, FOMPRE 6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plaza. Te invito a que la sigas en su Instagram, arroba BP Terrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías BUNCAN, estación de servicio Terrazas del Club Hípico, calidad de servicio de primera clase. Ellos y que no saben nada, y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va, en este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla, Lara y Hernández, descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos, con María Alejandra Trujillo. Salón de acerca del telón de fondo de esta crisis que afecta a nuestro país, nos acompaña el diputado Ángel Alvarado, que además, por una parte del equipo del Observatorio Venezolano de Financias, yo le acabo en parte de inquietudes, diputado, el impacto real que va a tener el acuerdo en México, si este se ejecuta, porque ahora mismo estamos como una gran incógnita al respecto, en principio, la licencia a favor de Chevron, yo le decía, el impacto que esto puede tener en materia de ingresos para el Estado y, por ende, en la política cambiaria, en primer lugar, y el acuerdo humanitario, cuyas expectativas se han reducido al mínimo, tomando en consideración que alcanzan 3 mil millones de dólares, pero que se van a ejecutar a lo largo de tres años. Lo escuchamos. Bueno, para que tengas una idea, ¿no? Ordenes de magnitud que siempre ayuda a hacer estos análisis, ¿no? Yo era Maduro, pudo haber ingresado por factura petrolera 18 mil millones de dólares este año, digamos que es una cantidad de dinero importante, con lo cual mil millones, como tú bien digas, eso tiene un impacto bastante de cantidad de dinero, digamos, pero para un Estado y para Venezuela, eso no es tan grande, y además está completamente focalizado, bueno, gestionado por la ONU, es decir, eso, y enfocado pues en hospitales, escuelas, bueno, eso no es que tenga un impacto económico, digámoslo así, ¿ok? Para tener un impacto social, humanitario, en los proyectos en los cuales se inviertan, y eso por supuesto es bueno, porque la gente pasa muchísima necesidad y sabemos cómo están los hospitales en Venezuela, por ejemplo, o cómo está el sistema eléctrico en algunas regiones, ¿no? Este, pero todavía eso no es algo que tú dices, bueno, eso no es un plan Marshall, para nada. Este, es un primer punto a considerar. Luego, el segundo lugar es la licencia general Chebrón, esto sí es más, aquí creo que, que creo que el tema, el tema acá más relevante es el cambio de política del Departamento de Estado en Venezuela, en Estados Unidos, creo que ese es el, digamos, lo importante allí, ¿ok? Básicamente Estados Unidos no confía, yo creo, mucho en Arabia Saudita, Arabia Saudita se ha alineado con Rusia, al menos las decisiones del OPEC Plus van en esa dirección, y no es que Maduro sea, tú sabes, Rómulo Betancur, ¿no? O que sea más bien Medina Angarita, ¿no? Que se alió con los aliados y con Estados Unidos para ganar la Segunda Guerra Mundial, eso está claro, pero tú tienes que diversificar las fuentes de petróleo, y creo que esa es la lógica que está detrás de la licencia, es un seguro en caso de que el conflicto escale y tener a Venezuela como una fuente más de petróleo que lamentablemente el petróleo viene de no de moca. Ahora, con relación a este tema, diputado, da la impresión que hay como muchas consideraciones políticas y muy poco técnicas, porque el propio director de Chevron ha reconocido que recuperar la producción en nuestro país va a tomar meses y no años. Yo le pediría un comentario y lo uno con la inquietud, el impacto real en materia de ingresos que va a tener, la aprobación de esta licencia para el régimen venezolano, lo escuchamos. Bueno, la política importante también en Estados Unidos, o sea, esto no es simplemente en Venezuela, en todos lados, la política es importante, fundamental. Entonces, yo creo que allí, como te venía diciendo, hay una consideración de un mundo que se está desglobalizando, un mundo que se está fragmentando, un mundo que podría prepararse para una guerra larga, digamos, no simplemente una escaramuza de un siestre o un año, sino una guerra que puede durar mucho más. Y en ese contexto tú necesitas diversificar las fuentes de energía. Entonces, no es que, no puedes pensar de que la licencia Chevron y la incorporación de Venezuela en el mercado es algo puntual, es algo que, bueno, es que los próximos seis meses y el precio del petróleo en los próximos seis meses, tiene que verlo como en décadas. En décadas porque así se piensa estratégicamente y se piensa también militarmente. Digamos, tú en un mundo fragmentado, no es que el mundo se fragmenta o se desglobaliza en 2023. Estamos hablando también del problema China, el problema Taiwán, o sea, son muchísimas cosas que están aquí sobre sobre el tapete. Y las represalias que pueda tomar una alianza OPEC, OPEC plus con China, con Rusia. El Venezuela no gana allí, entonces allí ese tema va a ser importante. Otro aspecto, el petróleo que se usa en las refinerías americanas es petróleo pesado o petróleo liviano. Y Estados Unidos agotó, por ejemplo, sus reservas estratégicas de petróleo, que liberaba en caso de que el precio se supera a los 70 dólares del barril, acumula por debajo de 70 dólares del barril. Ese petróleo que está faltando en las reservas estratégicas prácticamente el petróleo de Venezuela. Y ese petróleo solo lo puedes conseguir en Venezuela. Entonces, aquí hay una cantidad de cosas pequeñas que no es que cuánto Venezuela va a meter al mercado inmediatamente, eso no es el punto. El problema es cuando miras a largo plazo cómo te preparas tú por un mundo fragmentado, un mundo que es en guerra, un mundo en el cual esto puede escalar, y ojalá que no escale, pero que podría escalar, y entonces pensando militarmente y políticamente a largo plazo, tiene muchísimo sentido el acercamiento con Venezuela. Chevron dice algo que es muy cierto, y es algo que ya yo lo decía antes de saber la opinión, esto en el impacto es para el segundo semestre del año. Por eso yo veo un primer semestre muy complicado, el segundo semestre en el cual las cosas sí se pueden, pueden empezar a mejorar, en el sentido de que el nivel de exportaciones puede ser mayor en el caso de los proyectos que tiene Chevron y sobre todo Petro Boscan, pero es un impacto limitado, es decir, no podemos pensar que esto es una varita mágica que ya todo se arregló, y además tal como está hecha la licencia, está hecha para aumentar la producción, llevar más petróleo a Estados Unidos, pero dejar la puerta abierta a que esto tampoco va a tener un impacto tan grande sobre las cuentas fiscales y sobre la chequera de Nicolás Maduro precisamente porque el objetivo no sólo es el petróleo, sino también la democratización de Venezuela. Entonces yo creo que es positivo el avance en el sentido de que te metes en un camino en el cual, para mí es claro, Nicolás Maduro sabe que es algo que ha obtenido, pero que no es suficiente, y la oposición también lo sabe, es decir, el juego sigue, en cierta manera se avanza, pero sigue trancado, y eso, que se destranque, requiere la democratización de Venezuela. Entonces bueno, va a ser muy interesante esto que está pasando, yo creo que, como decía Tamara, hay que empujar a que esto siga avanzando, porque creo que podría avanzar en una dirección, en una dirección correcta. Si no avanza en la dirección correcta, la economía venezolana se va a complicar bastante para dormir. Es decir, en resumen, usted no cree que en el primer semestre esta licencia tenga algún impacto de interés o importante para la economía venezolana. Más bien, en el primer semestre es muy complicado, porque cuando tú ves el proyecto, yo tuve que hacer el ejercicio, ver cuánto produce Faja, cuánto se produce en Oriente, en Occidente, cuánto se produce cada empresa mixta, yo veo declinación, el nivel de producción está declinando, y declinando seriamente, digamos, por eso tú ves ese techo estancado, entonces posiblemente tengas una declinación el primer semestre del año, y si Chevron empieza a mejorar en sus proyectos con la licencia que tiene, posiblemente compense esa caída del nivel de exportaciones, que no va a las finanzas del Estado, o hay unas dudas sobre cuánto va a las finanzas del Estado, pero que no se puede pensar que es un cheque a Maduro. Pero el tema más importante, más que esa declinación, que yo creo que se puede detener para el segundo semestre del año, y terminar en un más o menos un medio como el que tenemos actualmente para 2023, aquí el tema no es ese, aquí el tema es la recesión mundial, la economía va a estar en recesión, todo pareciera una probabilidad bastante importante, economía mundial en 2023, y los precios del petróleo, que son la cadena de transmisión de la economía mundial a Venezuela, están cayendo dramáticamente, entonces eso sí va a debilitar muchísimo las cuentas fiscales en Venezuela, cuando tú tienes un precio del petróleo por encima de 50 dólares, tú deberías ahorrar, y Venezuela por supuesto no ahorró nada, cuando el precio del petróleo se empieza a caer, digamos que por encima de 70, para no ser tan puristas, bueno, cuando el precio del petróleo se te cae por debajo de 70, bueno, empiezas a tener unos problemas sumamente serios de evaluación, más serios de lo que has tenido actualmente, y no tienes manera de cómo detener eso, no hay manera de detener eso, y por eso empiezan estos inventos de controles de precio otra vez. Diputado Ángel Alvarado, millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, muy amables, por ofrecer su opinión, su análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, tomando como punto de referencia, por cierto, las cifras del Observatorio de Finanzas, que nos hablan de una inflación para noviembre, solo para noviembre, por encima de veintiún por ciento. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación en la Gerencia de Producción Willits Arcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trotilla. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó. Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos.